Música Música Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos, pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodes sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respecto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pido. Su madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tetrarca Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan el Bautista resucitado. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de interés en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. De la muerte del Bautista habla también Flavio Josefo, que le atribuye al miedo que Herodes tenía que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Marcos nos presenta un motivo más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes apreciaba a Juan y a pesar de esa denuncia y lo respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo que no le correspondiera. Él tiene que crecer, decía Juan, y yo disminuí eso. No soy digno de desatarle las sandalias. Cuando fue el caso denunció con valentía el mal, cosa que cuando afecta a las personas poderosas suelen tener fatales consecuencias. De la misma manera que Jesús es condenado por cobardía, así fue la muerte para San Juan. Y esta es la suerte que corren muchos de nuestros hermanos a manos de personas buenas pero cobardes. Hombres y mujeres que saben que lo que harán es una injusticia, pero ante el temor de perder su buena fama, su posición, su trabajo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Son capaces de cometer las peores atrocidades. Nosotros no estamos exentos de experimentar esta cobardía, pues nuestra naturaleza es débil. Y ante una situación extrema podríamos correr el riesgo de traicionar a Jesús y su evangelio. De ahí la importancia de la oración y de la vida de intimidad con Jesús. Él decía, ve, le dioren para que no caigan en la tentación. Cuando se presenta ante nosotros una situación de injusticia, no hay lugar para la cobardía. El amor a Cristo nos apremia y habrá llegado el momento de mostrarnos verdaderamente como cristianos. ¿Estás preparado? Muchos dirigentes en el mundo siguen confundiendo a Jesús como un Dios hecho a la medida de sus intereses. Un falso profeta que dice lo que halaga los oídos de las personas tiene asegurada su carrera. Un verdadero profeta lo que tiene asegurado es la persecución y frecuentemente la muerte. También si su palabra profética apunta a la justicia social, como la ética de las costumbres, ¿cuántos mártires ha habido y sigue existiendo en la historia? Tal vez nosotros no llegaremos a estar amenazados de muerte, pero sí somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético, a anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida. Habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal ahí donde existe. Lo haremos con palabras valientes, pero sobre todo con una vida coherente. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.